Música Yo le invitaba a la intérprete original de esta canción La primera que sacó esta canción y que fue un exitazo Ha sido en todo Estados Unidos, Centroamérica y México A mi amiga Lili Setina, la mera patrona del corrido Que vengase para acá mi hija A la primera vez Nosotros a mi amiga Lili Setina ¿Sabe? El aplauso para María Lili Setina Que se escuche el aplauso en Chicago Que viva Marquita Cabrera Y vamos a darle bonito a mis costeños Que suele, pero que suele bonito dice Y vamos a cantarla bonito Lili Setina Y por costeños de China Nací pobre y no me estoy quejando Solamente relato mi vida He tenido momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan Me he caído, pero me levanto Dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde, pero no le busquen Porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntados de cuerpo y libreta Una página y media de amigos Pero tienen renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque fueron culeros conmigo Y por ahí va para toda esa raza Que veinte metros de rialta no ajustaron Para amarrar esos bueyes cerqueros Que no sirvieron pa' la chanta Muchas veces la gente se gusta Si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando se ocupa te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de rialta no ajustan Para amarrar esos bueyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Muchas gentes se loquean al ritmo Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Y si no les gusta pues no van No permito que nadie me pille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un beso Hoy lo tienes mañana ¿Quién la ve? Gracias, pico Riva Leal El aplauso bonito para la amiga Lili Cetina Por favor que se escuche bien fuerte señores